Un saludo, reciban todos los que en esta tarde puedan estar escuchándome, mi nombre es Ángel Junier Ramón Arzuada, vivo en el municipio de Bayamo, provincia de Granma, y les comunico que aproximadamente desde el día 17 de este preciso mes, varias familias, aproximadamente 100 familias bayamesas han decidido tomar por la fuerza o de manera ilegal un terreno para establecer su propia vivienda ahí, dado que en reiteradas ocasiones se han dirigido al gobierno y este no le ha solucionado su problema y carecen de vivienda esta familia. Han habido detenciones arbitrarias, en estos momentos se encuentran detenidos Roberto Rodríguez Cardona, periodista independiente, Julia Piña Sánchez y Mareli Fonseca Viltres. Esto fue a las 2 de la tarde, fueron detenidas cuando estaban ahí tomando algunas imágenes de lo que está aconteciendo, ya leído que son aproximadamente 100 familias bayamesas, un gran número de niños que se encuentran allí haciendo casas de cartón y marcando territorio para establecer su vivienda allí. Esta es la situación que está aconteciendo cuando en esta precisa fecha actual se encuentra dirigiendo ya como primer secretario del partido, uno de los 5 espías que han puesto de alcalde acá en la provincia de Granma, Gerardo Nordelo, y dijo públicamente que él iba a contrarrestar la oposición interna aquí en la provincia y principalmente los periodistas independientes apoyados por el Consejo del Estado. Nada, esto es lo que está aconteciendo hoy, día 19 de mayo, acá en el municipio Bayamo, provincia de Granma.